De las tantas vidas que Miguel Otero Silva supo transitar desde aquella madrugada del lunes 26 de octubre de 1908, cuando nace en Barcelona, muy pocas dejaron de ser una mezcla de aventura y pasión. Hijo de Enrique Otero Vizcarrondo y Mercedes Silva Pérez, aprendió a leer en Puerto la Cruz, a la sazón, un pequeño caserío frente al mar. De pronto, la pérdida de su madre le cambia el rumbo a su vida, lo gradúa de hijo mayor y le asigna responsabilidades. Se decía que su interés por la poesía y el humorismo surgió de la amistad que sostenía con Andrés Eloy Blanco, aquel muchacho que escribía bonito, como solía decir. El poeta cumanés intercambió correspondencia en varias oportunidades. En 1925 ingresa a la Universidad Central de Venezuela para cursar la carrera de Ingeniería y aunque avanza sin mayores obstáculos, sigue en su interior la necesidad de escribir. Ese año publica el poema Estampa en la revista Élite y colabora en el periódico humorístico Fantoches. Varios acontecimientos concurren entre 1927 y 1928 que son fundamentales en la vida de Otero Silva. Resulta electo miembro de la Federación de Estudiantes de Venezuela y participa en la Semana del Estudiante, serie de eventos que enfrentaron a la dictadura de Juan Vicente Gómez y llevaron a sus dirigentes a la cárcel, entre ellos Miguel Otero Silva. La generación del 28 era un grupo de hombres unificados por un liberalismo romántico, por un antiimperialismo ingenuo y por un positivismo epidérmico. Más o menos así definiría yo la ideología de nosotros, que éramos terriblemente ignorantes. En 1929 escribe Junta Rómulo Betancur en Las Huellas de la Pezuña, un panfleto político en el que se exponen de manera rotunda los ideales de toda una generación de jóvenes estudiantes. El 9 de junio participa en el asalto al fuerte Amsterdam en Curazao, acción comandada por Rafael Simón Urbina. Luego invade la Venezuela por las costas de Corvo. Pero nuestra posición en ese momento era desesperada. Teníamos 20 años y hubiéramos tomado el arma, el arma de quien nos la viera. En Curazao nos la vio Gustavo Machado, que era ya desde ese momento un militante comunista, y Rafael Simón Urbina, que era un caudillo reaccionario. Nosotros nos fuimos con Machado y con Urbina y nos hubiéramos ido con Arevalo Sedeño o con Delegado de Chalbó o con quien nos hubiera dado un fusil. No discerníamos en ese momento, sino que había que derrocar a Gómez por la violencia y que nosotros estábamos dispuestos a acompañar a quien tomara las armas contra el dictador. Otero Silva vuelve a Venezuela tras las primeras noticias de la muerte del dictador. En 1936 se incorpora a la agitación política para la cual se había preparado con constancia. En 1937 un periódico de Paramá reseña su primer poemario, Agua y Cauce, y en diciembre de ese año viaja a Nueva York en el buque Peter Marx. Durante sus viajes y exilio escribe un centenar de cartas a su compañera, María Teresa Castillo, entre diciembre de 1937 y 1939. Surge en Miguel Otero Silva un amante que teje de un fino orgullo varonil sus preocupaciones. El 2 de diciembre de 1937 desde Panamá le dice a su añorada corresponsal Chepita linda y mía, ya supondrás como ando de carreras y en países calurosos. Anteanoche te escribí desde Barranquilla y no pude despacharte en la carta sino desde Colón. A los 31 años publica en México su primera novela, Fiebre, con prólogo de Ernesto Silva Tellería. Yo empecé en la novela por querer hacer un relato autobiográfico de lo que nos pasó en el 28 y escribí Fiebre para guardar mis recuerdos y sobre todo los recuerdos de mis compañeros de lucha. Se cuenta entre los fundadores del periódico humorístico El Morrocoy Azul. Salió a las calles los primeros días del mes de marzo de 1941 agotándose los 4.000 ejemplares en una semana. Fiebre, fue un éxito enorme, todos los sábados se agotaba porque era, todo el mundo quería leer lo que decía El Morrocoy. Bueno, y entonces de ahí surgió la idea de que él iba a hacer un diario. Cuando su padre lo supo, le dijo, tú no vas a buscar otro socio. Yo soy quien te va a ayudar. El 1955 publica la novela Casas Muertas, por la cual obtiene el Premio Nacional de Literatura. Cuando hizo Casas Muertas se instaló en Ortiz, vivió allá, conoció a la gente, después la gente existía y uno la conocía. Igual fue con Oficina Número 1, igual fue con La Muerte de Honorio. La Muerte de Honorio son personajes de la vida real. Uno de ellos es Luis Miquelena, por ejemplo. Y todas las novelas que él hizo tienen una investigación periodística muy, muy profunda. El gran periodismo de investigación en Venezuela, y algún día se le reconocerá así, están las novelas de Miquelotero Sí. Desde el Senado, en 1959, promueve la creación del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Todo lo que hacía era un poco sumergido en la cultura, buscando, buscando el desarrollo de la cultura. Para él era importantísimo que en su periódico no dejara de aparecer un proyecto cultural. Yo recuerdo que cuando a mí me invitaron a ocupar un puesto, a ser presidenta de la Ateneo Caracas, él me dijo, tienes que hacerlo. Le dije, pero Miguel, si yo nunca en la vida he estado de presidenta de nada, tienes que hacerlo y no puedes hacerlo. Yo te ayudo. Miguel Otero Silva hizo periodismo combativo y estuvo vinculado al movimiento político. No estoy apartado de la política, sino del pandemonium electoral. A esto me ha obligado la división de las izquierdas venezolanas, llegó a decir. A pesar de su simpatía por Cuba, nunca quiso al Che Guevara, a quien consideraba una persona difícil de tragar. No se puede tener confianza en un hombre que ni siquiera sabe fumar tabaco, decía. Su obra literaria retrató al país. Oficina número uno, La muerte de Honorio, Cuando quiero llorar no lloro, Umbral, El tirano aguirre y una versión de Romeo y Julieta. En 1971 es incorporado como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y en 1985 publica su última novela, La piedra que era Cristo. No solo era famoso por su obra literaria, sino también por su pasión por las carreras de caballos. Lérida, Tamango, Tom Thumb, pero sobre todo Whiteface, fueron sus mejores caballos. Muchos intelectuales de Venezuela y del extranjero fueron amigos de Miguel Otero Silva. Entrañable fue la relación con Pablo Neruda, a quien acogió en el periódico y en su casa de Caracas, pero sobre todo en la villa cercana a Arezzo que compartía con Abel Balmillana. Miguel Otero Silva inventó que un fantasma, al que llamó Ludovico, se paseaba por los pasillos de la villa. Una broma para sus invitados, ya que él mismo y Balmillana arrastraban cadenas en la noche para crear un escenario terrorífico. Mantuvo una cálida relación de amistad con Rafael Alberti y Miguel Ángel Asturias. A Alejo Carpentier lo quiso como a pocos. También fueron sus amigos Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Bosch y Nicolás Guillén. La pluma de Miguel Otero Silva se detuvo el 28 de agosto de 1985 al filo del mediodía. Fue un apasionado de las anécdotas. Solía relatar una tras otra y era prodigioso en detalles, señales, signos y designas. Era un hombre amplio, quizá demasiado. No tenía imposiciones, a lo sumo sugerencias, ideas. Lúcido como nadie cuando diseñaba una estrategia periodística. Y ojo saorí al momento de revisar un escrito. Era un trabajador disciplinado. Subía al archivo del Nacional para refrescar datos. Y allí, en la soledad del departamento, escribía el texto usando un solo dedo. Clases de periodismo daba sin ser pedante. Insistía con testarudez fanática en la necesidad de la noticia. De la información del día. Del tubazo. Pero, por encima de todo, gravitaba en él un ser tremendamente auténtico. De una condición humana excepcional. A quien resultaba, muy cuesta arriba, no querer. Que habrá conocido nada, no querer. Gracias por ver el video.